Te llamé Y obvio no contestaste Sigues dolida y la culpa es mía Pero es importante Que sepas que sin ti nada tiene sentido Y que de hacerte daño estoy arrepentido Te llamé Pero tú solo me ignoras Por lo que te he hecho Estás en tu derecho De actuar de esa forma Yo sé que para odiarme te he dado motivos Pero te he dado más para seguir conmigo Te llamé Te vi en línea y no me aguanté Quise decirte que en verdad te extraño Y que me duele tanto que tú ya no estés Será que la señal te está fallando siempre Quiero pensar que no has dejado de quererme Te llamé Pero aún sigues sin contestar Que ha dejado a un lado ese orgullo tuyo Que como te beso él no te va a besar Por más que yo te llamo no tengo salida Pues tú siempre me ignoras al final del día Y mi perdón se queda en una llamada perdida Y mi perdón se queda en una llamada perdida Y mi perdón se queda en una llamada perdida Y mi perdón se queda en una llamada perdida Quise decirte que en verdad te extraño Y que me duele tanto que tú ya no estés Si era que la señal te está fallando siempre Quiero pensar que no has dejado de quererme Te llamé Pero aún sigues sin contestar Que ha dejado a un lado ese orgullo tuyo Que como te beso él no te va a besar Por más que yo te llamo no tengo salida Pues tú siempre me ignoras al final del día Y mi perdón se queda en una llamada perdida Y mi perdón se queda en una llamada perdida Y mi perdón se queda en una llamada perdida